Hola chubi chicas, bienvenidos a mi canal, los cerdos, y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Prison Ya sabéis, estos videos en los que básicamente hablo un poco de lo que me da la gana Y bueno, estoy recomendando esto, vale, ya lo digo en cada video, pero bueno Estoy recomendando esto por lo que, básicamente, bueno, lo hago porque el comentario que había antes era de lo que vendría a ser, a ver si me encuentro por aquí, marzo, vale Así que, pues, tengo que recomendar esto porque si no, no tiene demasiado sentido Entonces, en el anterior episodio lo que hicimos fue hacer una publicación de Fallen Tech, vale De si queréis una temporada o dos, y me ha resultado bastante gracioso que, como todo, no la queréis Así que, bueno, me ha resultado bastante feo, la verdad Sobre todo teniendo en cuenta que Fallen Tech no se representaba, que era una serie que os gustaba mucho Pero bueno, además hay gente que me ha pedido segunda temporada y tal Pero bueno, es lo que vosotros decidís, oye, si no queréis segunda temporada, pues no pasa nada Entonces, vale, no sé de qué hablar este episodio, la verdad es que, bueno, a ver, podría hablar de futuras series Pero es que tampoco quiero haceros spoilers, pero la verdad es que no sé qué series voy a hacer en julio La verdad, podría seguir las de Minecraft Hardcore temporada 2 Si sobrevivo, claro Luego podría hacer, yo qué sé, más survival Pero ya me parece un poco más imposible, ¿no? El seguir subiendo survival Depende del apoyo que tenga el survival estos días, pues voy a seguir subiendo O no, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues lleva su tiempo el subir este tipo de series, ¿vale? No se hacen en una hora, ¿vale? Ojalá, ojalá no, ahora ya estuviese un vídeo de survival hecho Sería, pues, el hombre más feliz Tendríais 12 vídeos de survival al día, chaval 100% Vale, pues, no sé, la verdad No tengo, es que no tengo pensado nada Bueno, pues no sé, vamos a comentar un poco lo que estoy diciendo Bueno, a ver, a ver, Prison Voy a hablar de Prison como un modo de juego, va Eh, Prison, a ver Yo no sé por qué a la gente le gusta Prison, la verdad Sinceramente me parece un juego bastante, bueno, un minijuego bastante extraño Como que no tiene demasiado sentido En plan, al menos este que estoy jugando Teniendo en cuenta que este es de pago En teoría debe ser de los, debe ser de los mejores, ¿no? Porque si no vaya vergüenza Que pongas uno de pago y luego tenga uno gratis y sea mejor, ¿no? Entonces, claro, si tienes esto, ¿no? Si has pagado esto Y lo primero que tengo en cuenta es esto, la verdad es que me parece bastante lamentable Se me ha roto el pico, maravilloso Eh, pues eso Me parece bastante lamentable, ¿no? Es como un minijuego de minar bloques y ya está O sea, para eso te pones a hacer street mining en Minecraft normal En vez de hacer esto que estás haciendo aquí, ¿no? Pero bueno, al fin y a cabo cada uno le gustan los minijuegos que le gustan A mí, por ejemplo, mis minijuegos favoritos son Survival, Skyblock Eh, Skyblock me gusta mucho, la verdad Survival también me gusta mucho Eh, Minecraft Hardcore también es una modalidad que me gusta mucho El Skywars me mola mucho también, muchísimo, de verdad El Skywars es uno de mis, de mis juegos favoritos Bueno, mis minijuegos favoritos La verdad es que desde que lo jugué no he dejado de jugarlo, eh O sea, no ha habido, bueno, sí, ha habido algún que otro mes que no lo he jugado Pero no han pasado dos meses seguidos sin jugar una partida Skywars, ¿sabes? Cosa que es bastante Porque, por ejemplo, Survival deja de jugarlo tres meses seguidos En plan, eh, deja de jugar Survival pero literal tres meses Entonces, claro, es lo que os digo Survival sí que es verdad que consume mucho Y, pues bueno, cuando tienes poco tiempo Pues no te vas a poner a jugar Survival, ¿sabes? Porque lo único que vas a hacer Vas a engancharte otra vez Y, claro, si tienes poco tiempo, pues no es la mejor opción, ¿no? Volverte a enganchar a Survival Pero bueno, es un poco, es un poco lo que tiene el tiempo Que es limitado Pero bueno, ya se me ha caído aquí la púa Eh, pues nada Yo no sé cuáles serán vuestros minijuegos favoritos La verdad, me lo podéis decir abajo en los comentarios Cosa que, bueno, no sé si estáis haciendo Porque estoy grabando todos los vídeos de Prism seguidos Pero, bueno, estoy tratando de hacer que participéis un poco Y bueno, si has llegado a esta parte de aquí De este vídeo, sígueme en Twitter La verdad es que te edito con Twitter, ¿eh? O sea, somos 65 seguidores Y literalmente somos casi 5.000 Ahora mismo somos 5.600 personas en mi canal de YouTube A ver, estoy cogiendo lo que se me ha caído, ¿eh? Eh, a ver Ahí estamos Bueno, pues eso Somos prácticamente 5.600 personas ahora mismo en YouTube Y somos 65 personas en Twitter Que es como humillante, gente Esto me parece lamentable Es que... O sea que... A ver, voy a ver quién me sigue en Twitter, ¿va? A ver Un inglés Suscriptor, suscriptor Eh... Un tío que quería hacer una colaboración conmigo Eh... Un japonés Inglés Eh... Vale, otro tío Que sube vídeos Sub Eh... Sub Inglés 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 Oh my god Todo el mundo es inglés ¿O qué pasa? Ojo Ojo, ¿eh? Tengo Eh... Claro, es que me creé una cuenta secundaria De edlook02 Eh... Maps Se llama así Edlook02 Maps Y... Claro Lo que pasa es que en esa cuenta Lo que hago es darle Eh... Retuits A... Básicamente A... Todos los... A todas las publicaciones Que... Que he tenido, ¿no? En cuanto a... A mi... A mi... Bueno, mi proceso de creación de contenido Y... Claro Ahora no sé si puedo Entrar a esa cuenta La verdad Pero bueno Pues eso En esa cuenta Básicamente Iba subiendo un poco Los mapas que iba haciendo Para... Bueno, para... Es que quería hacer Unas pruebas ¿Vale? Y... Básicamente creo que... Creo que salió todo Bastante bien Eh... A ver... El número de usuario Y contraseña que has introducido No coinciden con... Nuestros registros Joder Pues... Vamos bien Oh my god Atención, ¿eh? Para entrar a esta cuenta A ver... Eh... Eh... ¿Habré conseguido la cuenta adecuada? Eh... Eh... ¿Se viene? ¿Se viene? Sí Efectivamente He entrado en la cuenta correcta Vámonos Pues... Nada Tengo... Esa... Tengo esa cuenta ¿Vale? Esta cuenta de... En la que voy a ir retuiteando Todos los mapas que... Que he hecho Y diréis ¿Por qué hiciste mapas? Bueno, quería hacer un test ¿Vale? Quería hacer unas pruebas Que la verdad es que... Tuvieron bastante éxito Y tenía pensado hacer una serie Sobre ello La verdad Pam Pam ¿Eh? Pam Spoiler Eh... Sí, tenía pensado hacer una serie Sobre... Bueno No de cómo crear un mapa Porque sí que es verdad que tenía una serie De cómo crear un mapa Y la dejé bastante Eh... La dejé bastante de lado Voy a mirar cuál es el apoyo que tenía Pero bueno Yo creo que tenía bastante apoyo Y a pesar de eso La dejé bastante de lado Como que... La dejé de hacer, ¿no? Pero... Yo creo que una serie de... De cómo crear mapas En plan... Así más resumido Y tal Yo creo que puede quedar muy guay Porque además Eh... Creo que tengo muchas cosas que enseñaros Eh... Lo cual Os pueden... Os pueden interesar seguro Bueno, os pueden no Os van a interesar segurísimo Entonces Si me voy aquí A licencia de traducción Se me ha vuelto a caer la post Normal, tío Eh... Y me voy Ah... Eh... Cómo crear tu propio mapa A ver Para ver un poco El apoyo que tuvo, ¿no? A ver si... Claro, ya sabéis que esto Ahí está Mapmaking En Luz02 Tengo solo dos vídeos En serio Dos vídeos Cómo hacer tu propio mapa 68 visitas Y cómo hacer un lobby What the fuck Eh... Un lobby para tu mapa Eh... Que está mal escrito y todo 104 visitas Bueno, yo supongo que en su tiempo Esto era muchísimo, ¿no? Porque antes tenía muy pocas... Muy pocas visitas Y no lo digo en broma Antes tenía como 40 visitas por vídeo Y... Pasé de tener ciento y pico Con los vídeos de Free Fire A tener... Eh... 40, 20 visitas O sea... No es broma, ¿eh? No es broma Y claro, a mí... Pues me... Me fastidió bastante la verdad Entonces... Mirad Vamos a ver aquí Free Fire Los vídeos de Free Fire Eh... Los últimos 62, 57 Mira, esto es una partida ya Partidas 137 165 250 211 ¿Sabes? O sea... Tenían visitas Uno de duelo de snipers 400 visitas O sea, tenía visitas ¿Sabes? Era un canal muchísimo más pequeño que ahora Y... 400 views era muchísimo para mí De Puppy Mobile Lite Que iba dando información 150, 77, 200 500 500 Madre mía Qué barbaridad Bueno, también hay que decir que los dos de 500 Tienen unas miniaturas bastante... Bastante guapas, ¿eh? Y el de 156 también te edita la... La miniatura... Que hice Bastante guapas, ¿eh? Hay que decirlo Que las hacía con el móvil Y no sé En su momento me parecieron... Bastante... Nice Entonces... Bueno, quería ver cuántas visitas tenía en un inicio Yo que sé Mario Hardcore temporada 1 60 33 69 4000 Bueno, este de 4000 Yo no sé si hizo famoso por la cara 52 41 60 40 50 50 50 90 95 58 83 81 Y el final 85 Bueno Bastante inferior actualmente Evidentemente esta serie ha ido cogiendo más fama A medida que he hecho la segunda temporada y tal Pero bueno Evidentemente pues En su momento tenía menos Entonces nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Chao!